Hola preciosas, ¿cómo estáis? Soy Carla Federica Gauss. Bienvenidos a mi canal Ritmo Matemático. Hoy tenemos una de mis rutinas favoritas, perfecta para las personas con problemas de articulaciones o rodillas. No habrá saltos ni impactos, apta para todos los públicos. Empezaremos con una sencilla relación entre dos conjuntos numéricos, algo muy suave para ir aumentando la intensidad hasta llegar a movilizar todo el cuerpo. ¡Empezamos! ¡Empezamos! Sin perder el ritmo, imaginamos dos conjuntos numéricos, uno a cada lado. Levantamos brazos, estiramos piernas y los relacionamos. Uno, dos, tres. Vamos ahora con los ejes cartesianos, eje vertical Y y eje horizontal X, todo junto. Los dos ejes cruzados en el valor cero y formando un ángulo de noventa grados. ¡Venga! Uno, dos, tres. ¡Perfecto, chicas! Lo estáis haciendo genial. Pasamos al siguiente bloque. Vamos a dar guapas. Tenemos los valores numéricos que están relacionados entre sí. Tenemos los ejes cartesianos y vamos a desarrollar una función matemática que nos permitiría, por ejemplo, estudiar los cambios en las propiedades de algunos alimentos en función de la temperatura. Es la conocida como función exponencial. A tiempo cero estaríamos aquí. Y a medida que aumente el tiempo, arriba. Y uno, dos, tres. ¡Muy bien, campeonas! Ya casi hemos llegado al final. Solo nos queda la función sigmoide, que permite, por ejemplo, describir las fases de crecimiento de las poblaciones bacterianas. Estas ocasiones comienzan con una fase inicial de aumento relativamente lento, que da paso a una fase exponencial muy rápida. Y finalmente, pasado un tiempo, la curva alcanza la fase estacionaria en la que el valor de la variable es constante. No cambia el tiempo. A tiempo cero estaríamos aquí. Y... ¡Arriba! ¡Vamos allá! Uno, dos, tres. ¡Muy bien, guapísimas! Hemos terminado esta interesante rutina de funciones matemáticas, que como saben muy bien, en los institutos del PSIC en Galicia, se pueden aplicar a innumerables comportamientos relacionados con prácticamente todos los campos de la ciencia, y que permiten desarrollar modelos de aproximación a datos reales. Espero que os haya gustado la rutina de hoy. Os animo a suscribiros a mi canal y a darle a la campanita si queréis recibir las novedades. No os entretengo más, guapísimas, y no os olvidéis de hacer un buen estiramiento antes de ver la próxima píldora CSIC de conocimiento.